Salud nos mueve Ahora Móvil en vivo Bueno, muy bien, ya 12 del mediodía 12 minutos en toda la República Argentina Nos vamos a ir a las cánceres Porque allí lo tenemos ¿Quién está, Iván? Iván con un montón de información Claro, en esta mañana Iván Ah, ok, perfecto Bueno, ya lo vamos a tener, Iván Con nosotros Y bueno, y con lo que tiene que ver La apertura a la comunidad Del Cine Teatro San Luis Un día yo voy a actuar Qué hermoso lugar que han armado Yo veo por afuera Solo la fosa, me imagino la cantidad de escenografía De bandas, de músicos Los ballet que vamos a poder recibir en nuestra provincia Mira, es tan maravilloso Eso es el lugar que han creado Pero además Una zona de la ciudad que parecía completamente apagada Totalmente A ver, Iván Si nos estás escuchando, por favor Envíanos imagen Envíanos la imagen A ver Danos apertura de imagen Que no nos llega Decía, Sana Que además tiene que ver Con una réplica idéntica Al que alguna vez Estuvo en la calle San Martín San Martín Donde está ahora el supermercado San Martín y Belgrano Bueno, ahí estaba El 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 Cine Teatro San Luis Sí, sí, sí Bueno, ya lo tenemos Iván Justo está llegando el gobernador Para ustedes Si no le tocamos En el Teatro San Luis Ubicado por la Avenida Justo Arag Con la presencia del gobernador Con baile de por medio Se está llevando a cabo Esta Inauguración Con gran cantidad de vecinos De familias De gente de ilusión social Que están presentes aquí Este Van a poder ver Al gobernador Hay mucha gente que se ha acercado Aquí al lugar Disculpen si para ahí no los escucho Pero bueno Está la banda también De De cultura Aquí en el lugar El gobernador Que comenzó este recorrido Por el departamento Pueyrredón Hoy Pasadita a las Once de la mañana Estuvo recién En el parque deportivo San Luis Que está al lado Prácticamente Estas son las que van a Fortalecer Todo lo que sería Zona norte De la ciudad De San Luis Está acompañada por Silvia Rapizana De la provincia Y nosotros Vamos a Tratar de Interesar Al interior De Del teatro Ahora que El gobernador Descubra la placa Aquí es donde está la Donde se va a descubrir La placa Estamos en vivo Para Radio La Pinur Claro que sí Así van a Muy bien Van a descubrir la placa Allí está Si vemos Cómo se descubre la placa El gobernador De la provincia Junto al Internacional Este es el tamaño La Secretaría de Cultura Siguiendo la pisada Y ahora sí Y el aplauso Ahí está El aplauso Para el gobernador Que ingresa No No vamos a ingresar Pero No Nos cerraron La puerta Nos cerraron La puerta En la cara Este De la placa Muy bien Iván Qué bonito lugar Mirá lo que son Esas puertas Por favor Pudimos ver Mirá Oscar anda ahí Oscar Y sí Un hombre del teatro Claro No se podría perder Hay muchas figuras Como decíamos El cine teatro San Luis Fue mucha expectativa La verdad Bueno Iván A ver si Nos escuchás Contanos Qué autoridades Me imagino Que hay mucha gente Que tiene que ver Con el teatro El cine A Chile Vamos a mostrar Un poco ahora Más la placa Que se descubrió Hace minutos Nada más Ajá El cine teatro San Luis Bueno Vamos a guardar Si En el transcurso De la mañana Vamos a Poder ingresar Al interior Al interior Al interior del cine Tato San Luis ¿No? Muy bien Qué lindo Por favor Por favor Iván Qué hermoso Qué hermoso Momento Vos sabés que Estás Estás en un lugar Donde se está Haciendo historia En este momento Mientras lo inauguran Se está haciendo historia Porque Lo que significa Para la cultura De San Luis Para toda la gente Que hace arte Que hace teatro Que tiene que ver Con nuestra cultura Con nuestras raíces Es sumamente importante Esto Este Para mí Es un día histórico Por lo que genera ¿No? El turismo La cultura Y en esta zona Donde lo decía El gobernador También En el recorrido Donde la zona Estaba totalmente abandonada Donde era El ex hipódromo Claro Así que Bueno Comanda Como decíamos Esto va a impulsar Muchísimo la cultura Así que Es un día Que Este es un día Que va a quedar En la historia De todos Las Y los Sí Sí Así es Así es Iván Bueno Imagino que El gobernador Está conociendo Un poco Las instalaciones Como Como ha quedado Todo En este momento Esto que Yo les contaba Recién Que es una réplica De Lo que era El Me parece Que no se llamaba Cineteatro Me está fallando Club social Ahí está Gracias Omar Sí El club social Ahí en calle San Martín Donde ahora Está el supermercado San Martín y Belgrano Hasta la hielo La verdad Que fantástico Fantástico Mi abuela Me sabía contar Mi abuelita falleció Hace muy poco Pero me sabían contar Que ella tuvo la posibilidad De actuar En el club social Mira Cuando Cuando era chica Dice que de la escuela La llevaban Este Hacer obras de teatro Y ella Hasta se acordaba Los textos de la obra Yo no podía creer La memoria De mi abuela Impresionante Obvio que no heredé eso No fue esa la parte De la herencia Que me tocó Un poco artista sos Sí, sí, sí Pero lo de la memoria No, no, no La memoria De la abuela Prodigiosa La verdad Que increíble Bueno La primera transmisión Ah, mirá Radial Radial, mirá vos La primera transmisión Radial Qué bien Desde el club social ¿Qué la hizo? El padre de Luis Ruso El papá de Luis De Luis Ruso Mirá vos Qué bien Qué bien Sí, es historia nuestra Esto es historia de San Luis Lo que estamos contando Nada más y nada menos Este Algunos no No hemos tenido la posibilidad De vivirla pleno Pero sí Esto De que nos cuenten Y poder replicarlo ¿No? Con ustedes A través de la radio Del aire de la radio Que es maravilloso Bueno, muchísima gente Como vemos Se ha dado cita ahí A pesar del calor Sí, muchísima gente A pesar del calor Iván No le tienen miedo al calor No hay problema No, no El calor no es un factor Que cada vez que por ahí La gente se No se llegue aquí Al Teatro San Luis Pero Este Como decíamos Este recorrido Que culmina aquí Porque El gobernador Antes de llegar aquí Estuvo en el parque deportivo Que está al lado prácticamente Pero venía justo a Arac Sí También comenzó el recorrido Aquí en la ciudad de San Luis Este En el parque Costanera Donde estaba El conocido El río San Luis Que se va a seguir llamando Lo dijo el gobernador Que allí estuvo con los trabajadores Trabajadoras Bueno, gente de inclusión social También Que trabajan allí En lo que se ve El río San Luis Y También estuvo visitando Donde se está construyendo La comisaría del menor Que es al lado Digamos De la comisaría del canal Pero Sí Una visita muy Pero muy agradable Con obras sumamente importantes Y culminando hasta Que me animo a decir Que si bien Todos son muy importantes Pero esta era la La más esperada ¿No? Sí Esta Puesta en valor Del Teatro Club San Luis Con mucha gente De cultura Y que Bueno Va a impulsar muchísimo A este sector De la ciudad de San Luis Mira Comentábamos Y ha sido una contante Durante toda esta gira Que ha realizado el gobernador La cantidad de gente Que lo recibe ¿No? Con el cariño Y el amor que lo reciben Y Y creo que es un poco Eso lo que vemos ¿No? Allí en las imágenes Un previo colmado De gente De vecinos De gente de la cultura Que Bueno Ni el calor Como decía Ana recién Ni el sol Ha hecho de que esta gente No 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 Están todos ahí Para recibir No solo esta gran obra Sino también al gobernador Sí Indudablemente Tony Este No tan solo aquí San Luis Capital Sino también en Villa Merced Recuerda que Cuando estuvo por la gira Muchísima gente Y ni hablar En el interior de la provincia Este También mucha gente Pidiéndole fotos Bueno Agradeciéndole al gobernador Y bueno San Luis Capital No fue la excepción De hecho lo vemos A través de las imágenes En vivo De Radio Y La Finur Toda la gente Que se ha llegado aquí Hasta el Teatro Club San Luis Este donde ha culminado Ya en general Me animo a decir Este La gira Por cada uno De los departamentos Y de las localidades Del gobernador Este Por toda la provincia Como él lo había anticipado Y lo había manifestado ¿No? Este Lo que había prometido Finalmente Bueno Lo terminó cumpliendo Con jornadas muy largas Este Con Varios kilómetros Viajando Pero Lo importante Que llegó a cada localidad A cada paráquina El gobernador En algunos casos Visitando obras En otros casos Inaugurando obras Y también Anunciando ¿No? Como lo fue ayer Lo de las 60 viviendas Y bueno Terminando aquí En la ciudad de San Luis Con esto que es algo Muy importante Sobre el Teatro de San Luis Y la visita de obra Del parque deportivo Que también Avanza a buen ritmo Y que se prevé Durante el mes de febrero Marzo Ya Este Bueno Se estaría inaugurando En principio Una primera parte Claro La primera parte Que ya nos habían anticipado Que iba a tener que ver Con todos Aquellas Canchas Espacios deportivos A cielo abierto ¿No? Si Exactamente Exactamente Este Así que Que bueno Tuvimos la oportunidad De estar allí Y la verdad que si Avanza A muy buen ritmo Bien Y Está pegado Al Teatro Club Que Vecinos del barrio Amé Por ejemplo Del barrio Quiriente Vivimos Bueno Ahí lo vamos a recuperar A Iván Desde la apertura ¿No? De este cine Teatro San Luis Una obra magnífica A ver si te tenemos Iván Ahí está Sí Ahora lo escucho Compañeros Bueno Decías Perfecto Iván Mucha gente Son de barrios De barrios Aledaños Como el barrio Amé Por ejemplo Claro El barrio Bienes productivas Barrio de Pascos Muy agradecidos Por esto Por el teatro Y también Por el parque Pero además Lo que va a cambiar San Luis Con todo esto Con todo este movimiento Con todas estas construcciones Con el parque deportivo La seguridad Que le viene a dar A todo este sector Mira Estaba viendo ahí Cuando te acercaste Hace un rato Hacia la puerta Las cámaras Cámaras de seguridad Que tiene este lugar Se podían observar Hay cámaras pequeñas En los rinconcitos De las paredes Que obviamente También hacen a la seguridad Del predio Bueno la iluminación Y esta luz Que viene a darle Esta gran obra A una zona Que estaba A oscuras Olvidada Este Y que bueno Nada Era prácticamente Un descampado Donde bueno Había delincuencia Y bueno Y esta luz Esta obra Y todo lo que Se ha puesto Para que Bueno Ese sector No solo ese sector De la parte norte De la ciudad Sino Bueno Para toda la ciudad Sea algo magnífico Iván Sí, sí Igualmente Chicas, chicos Así que bueno Ha empezado a tocar Nuevo la banda De la cultura La escuchamos Quedate tranquilo Un día De festejo Aquí En San Luis Con esta Puesta en valor Ya inaugurada Prácticamente El teatro No San Luis Una visita Que ha hecho el gobernador Hoy culminando ya Por cada uno De departamentos De aquí En el capital En el departamento Puede redor Perfecto Bueno, Iván Muchísimas gracias Te dejamos ahí Con mucha música Nosotros seguimos Por aquí Por la radio Gracias Un placer Como siempre Chicas Un abrazo Grande para todos Chao, Iván Hasta luego Iván López Arranca por la derecha El genio de las piscinas En Juana Coslay Clarifica la jugada Deja apoyando a uno A otro Se filtra en